La espera ha terminado para las mojas domínicas de Almagro. Este domingo se reinauguró y se bendijo el convento de la Encarnación con una función religiosa presidida por el obispo de la diócesis de Ciudad Real, Gerardo Melgar, poniendo fin así a más de tres años de trabajo y restauración para acondicionar de nuevo la iglesia. Las humedades obligaron a cerrar el convento de la Encarnación al culto como consecuencia de la humedad que afectaba a los muros del altar mayor y a la capilla de los Orduña. La eliminación de las humedades ha sido una labor larga y difícil porque el templo estaba recibiendo humedades durante muchísimos años. Los almagreños no faltaron a esta cita tan importante al tratarse además de una joya arquitectónica para el municipio. El retablo es una de las partes que se ha reconstruido y que más tiempo ha llevado a hacerla. El motivo principal era plasmar y dar gloria al templo con un grupo escultórico de Nuestra Señora de la Encarnación con el Ángel San Gabriel. Después de un largo trabajo y sacrificio, donaciones y financiaciones, las monjas dominicas de Almagro cuentan ya de nuevo con el convento de la Encarnación. De esta forma, el culto en esta parroquia volverá a su normalidad para alegría del municipio.